hola hijo cómo estás ahora te voy a enseñar una de las recetas más fáciles para que tú la puedas cocinar para tu familia además de fácil es saludable y muy versátil lo que vamos a hacer es un puré el puré a mí me gusta mucho porque es sabroso y permite agregar un montón de alimentos que son saludables sin que se den cuenta muchos de los bañosos de la casa lo que vamos a hacer es un puré con un brócoli que se me estaba poniendo un poquito viejito y también algunas zanahorias donde mezclo algunas que están un poco más viejita con otras que están nuevas en general usamos dos papas por persona así me queda para el almuerzo y para la cena lo primero que hay que hacer entonces es lavarse las manos y yo me voy a tomar el pelo por vueltito listo ya me lavé mis manitos y tengo el pelo tomado para evitar que caiga en la comida para cocinar generalmente necesitamos pocas cosas me gusta tener las listas de antes porque soy muy estructurada básicamente necesitamos una tabla una cuchara revolvedora un pelador para disminuir las pérdidas por cáscara y por pelado y un buen cuchillo en general más de eso no se necesita un plato para ir dejando los alimentos y donde dejar la basura que generalmente yo la boto directamente al basurero voy a pelar los alimentos y los voy a trozar y cuando ya esté listo se los muestro para ponerlos en la olla listo ya como ven lavé las papas y las corté en cuartos no es necesario que se troce muy chico pero tampoco que se dejen entera porque se van a demorar más en cocer también las zanahorias cortadas en trozos regulares y el brócoli puede ser en petit bouquet y lo bueno de esto es que también se pueden utilizar los tallos cortando los pequeñitos y así no aprovechamos completamente el alimento entonces una vez que están todos los alimentos cortados lo único que tenemos que hacer fácil fácil echarlo a la olla yo ya tengo aquí el agua calentándose en general los tubérculos y los raíces se cocinan a partir de agua fría o tibia y vamos a echar juntos las papas y las zanahorias porque se demoran lo mismo y después de pasar unos 10 minutos vamos a poner el brócoli cuando esté todo cocido les sigo contando hola hemos puesto ya está cocido todos los ingredientes están en esta olla yo le bote el agua aunque es bueno que recuperen esa agua la utilicen aquí mismo en el puré o bien la guarden para hacer un caldito porque tiene la vitamina c que fue liberada desde las papas porque como yo las pele y las corte deje mayor superficie a exposición del agua entonces la vitamina c que hidrosoluble pasó al caldito entonces bueno que lo recupero con este utensilio que es un moledor me gusta preparar el puré porque así va quedando no tan licuado sino como de una forma más rústica con trocito entero y se distinguen bien los tres ingredientes y los colores del puré le voy a agregar mantequilla también le voy a agregar leche la leche se agrega en la cantidad que ustedes estimen para suavizar la molienda y que quede de la consistencia que ustedes prefieran de aliño solamente agrego sal pimienta y agua moscada que le da un rico toque y aroma al puré lo voy a terminar de moler y después les muestro cómo queda ya el plato definitivo ya finalmente aquí vemos servido el plato y si ustedes se fijan la consistencia del puré es un poco cremosa pero es posible distinguir claramente los tres ingredientes las hojitas del brócoli los trocitos de zanahoria y la papa si ustedes quieren o tienen integrantes de la familia un poquito más maño citó lo pueden licuar con algún equipamiento menor de tal manera que esto se va a fusionar bien y no se van a distinguir los trozos sino que sólo se van a ver los colores ok bueno lo rico de esto es ponerlo con un huevito encima cosa que la yema se mezcle con el puré y queda un rico plato voy a hacer eso nos vemos bueno y aquí vemos entonces el plato listo con su comensal a gusto y es un plato relativamente fácil de hacer se demora poco y es bastante saludable ya que tiene fibra por la dependiendo los distintos vegetales que utilicemos calcio y además las proteínas y la colina del huevo